a un control con ese aparato que le ponen en el cuello y demás, por las dudas, pero nada de gravedad. Y también hay un técnico que tenía un tema importante, digamos, estábando en la cama, golpea contra uno de los esquineros de la cama y bueno, no son, aparentemente son golpes graves, digamos, pero bueno, que pueden tener algún prejuicio, pero la idea es que, gracias a Dios, no hay nada, digamos, por el cual temer por el momento, digamos. Venían de Buenos Aires, no sé quién subió acá en Santander, en Arequitos, quién subió Rosario, no conozco, el colectivo venía de Buenos Aires, cargaba con Sol y Nantes y ellas venían de hacer los programas de la TV allá en Buenos Aires y pasaban a buscar por Rosario algunos músicos y otros, perdón, por Rosario algunos músicos y otros, me imagino a lo mejor en la 9, los de La Rosa, me imagino, no lo sé con precisión, pero bueno, lo de siempre, digamos, la gira es más o menos parecida, así que... Y viajaban hacia La Pampa con toda tranquilidad, obviamente, porque actuaba mañana, después de un almuerzo, o sea, a las 3 de la tarde, estaba todo en los horarios no ajustados, sino perfectos, digamos, con holgura, pero bueno, las cosas pasan, las rutas son peligrosas, y siempre hay que se equivoca o alguna cuestión de niebla o algo así, qué sé yo, no sé decirlo, pero bueno. ¿Pudiste hablar con la Sole? Sí, sí, la Sole me llamó recién, preguntando cómo estaba Nati, que es un poquito la más golpeada, el más golpeado, como siempre, de un técnico, pero bueno, para mí siempre digo todo esto fuera de peligro, es la primera, y Nati la que sería un poquito más golpeada después, así que estoy yendo para el centenario, donde la está llevando la ambulancia, y luego hablé con mi médico personal, que es el doctor Parodi, que bueno, que está, después de los primeros análisis que hagan en el centenario, veremos si es una cuestión...